Desde 2016, como decía Marco hace rato, recorrimos las calles de nuestro municipio con gran esperanza, con ganas de abrazarlos a todos y cada uno de los chihuahuenses. Nos encontramos con chihuahuenses de todas las colonias, nos escuchamos unos a otros y juntos, juntos generamos los proyectos que transformaron, cambiaron la realidad de la vida de muchos. He confirmado que cuando se trabaja con orden y cuando se trabaja con transparencia, los recursos públicos alcanzan para generar todos estos resultados. Y así fue, y así fue como logramos hacer tanto, aún cuando no contamos con el apoyo ni de la Federación ni del Estado de Chihuahua. La buena administración es esencial, pues el dinero público es de ustedes, es de los ciudadanos y debe ser devuelto a los ciudadanos en servicios y desarrollo. Un gobierno no puede, no puede ni en su imaginación culpar al pasado de su falta de resultados. La rectitud en el obrar desde el gobierno no debe de ser nunca un artificio político para esconder la ineficiencia. Los chihuahuenses me conocen, siempre he luchado contra este mal y lo seguiré haciendo. Porque la corrupción no es solo robarse el dinero público, es robarle a la gente sus sueños, sus esperanzas, sus oportunidades. Es privar a los niños y jóvenes de un futuro mejor por falta de voluntad o por falta de trabajo. Corrupción, corrupción también es dejar de perseguir al delincuente, por supuesto. Pero corrupción, corrupción también es perseguir al inocente. Corrupción es ocupar un cargo público más allá y cobrar sin dar resultados. Y eso también debe de ser castigado. Chihuahua hoy más que nunca necesita de un gobierno de resultados. Un gobierno que mire de frente a la ciudadanía. Hemos demostrado que juntos es posible transformar vidas. Y la ciudad de Chihuahua es el ejemplo de que cuando el gobierno y la ciudadanía unen esfuerzos, podemos solucionar los problemas que más nos duelen. Esa es la meta. Esa es la razón del camino que hoy arrancamos. Conquistar el alma de todos los chihuahuenses. Hacerles ver que un buen gobierno sí es posible, pero más aún que juntos. Que juntos es como podemos construir el Chihuahua que queremos. Los chihuahuenses queremos y podemos hacer un gobierno de resultados que represente con dignidad la resiliencia y perseverancia que nos caracteriza a los bárbaros del norte. Un gobierno que defienda nuestros recursos. Que defienda a cada mujer y cada hombre de esta tierra. Un gobierno que sin duda, ahora y de una vez por todas, sí defienda a Chihuahua. Solo así, llevando resultados, lograremos un futuro mejor. Gracias, Chihuahua. Gracias. Gracias. Gracias.